muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de apertura de cajas de overwatch en esta nación llega el evento archivos que termina el 2 de abril y trae nuevamente tres desafíos semanales y como siempre trae cajas y como siempre en este canal abrimos las cajas pero últimamente últimamente el tema de la apertura en el canal no estaba yendo bien por lo tanto varias cosas atentos si no llegamos a 100 like no voy a volver a hacer aperturas de cajas así que os pediría que le diréis a me gusta y compartir y para que llegara a más gente y ya está y vamos a dejarnos de tonterías vamos a abrir las fucking cajas que hay skin guapísimas vale que voy a abrir 63 63 vale y vamos a empezar ya me gustaría verlas de hecho vamos a verlas primero vale vamos a galería de héroes novedades que no las he visto todas vale estas son estas son las que las que se vienen en los eventos vale en el tercer evento semanal ok en el primer evento semanal muy guapo este depende oxidado guapísimo también en la segunda semana vamos ahora ya con las que vienen de pago ok son todas legendarias este año está metido todas legendarias muertas así que son cinco legendarias esperemos que no salgan algunas anas no utilizo mucho anas pero hay que decir que la skin es brutal mira cómo se mueven los pelos de los hombros brutal chaval esta de rey jameson muy guapa muy guapa también que se hablaba guapísimo chaval aviadora zara brutal mi main o mi primer main ya no porque hay mil millones de de counter pero guapísimo y como la consiga se viene gameplay a hierro milicia también tío este es el que algo parecido a lo que deberían de haber sacado de australia cuando aquel evento yo creo que no le dieron tiempo a hacerla y la dejaron ahí un poco a media que tenga esto tapado no me gusta tío que tenga la barriga tapada no me gusta pero bueno está muy guapa y como buf guapísimo chaval y esta de zaria tío que zaria se ha convertido en uno de mis últimos main y es brutal es brutal chavales estos mira brillé con un gato ok vale poses de botines postulado mira está muy guapa también está muy guapo brazos nos dan un poco igual grafitis bueno yo creo que nos va a salir todo el grafitis este es el bloqueado este está muy guapo tío este grafitis libertad de fara perfecto guach chaval guach sigma tío que guapo tío guapo loco estos son los de los eventos vale la primera semana y la segunda semana y este pulso como es de entrenamiento pues el pulso asalto para esto se consiguen se desbloquear completar logro mira no me toques vale diferentes logros ok que hay que verlo pero hay que conseguir estos logros porque esto son guapísimos jugada destacada vamos a verla oh tío muy guapa es muy guapa la jugada destacada traslocación hay héroe competitivo de eliminación 6 contra 6 ok vale hay competitivo hay competitivo entonces en arcade no si efectivamente 6 contra 6 competitivo eso es la novedad bueno vamos a dejarnos de rollo vamos a empezar a abrir y ya está esta vez no hemos invocado a jeff porque la última vez que invocamos a jeff nos salió como el puto culo así que jeff dame lo que te salga del carajo pero dame algo empezamos bien vale ok las dos primeras las dos primeras nada esta de elemento ya nos ha tocado vale traslocación destacada y este grafiti y una frase que la frase no da igual vamos a buscar skin vale tenemos que centrarnos en esta es la destacada no no esta es la pose de victoria la vamos a equipar esta muy guapa chaval vamos a seguir vale necesitamos solo amarillas porque este evento todo lo guapo viene en amarillo todo el legendario son frases ahora mismo nos esta saliendo todo o casi todo directamente del evento que guapo tío esta guapisimo eh esto incita esto incita a la llegada de overwatch de overwatch 2 eh esto ahí hay un calentamiento previo ahí bastante importante vamos al dios oh tío no joder no lo venga seguimos vamos a darnos un poquillo de vidillo vale no vamos a ir tan no vamos a ir tan lento vale porque si esta claro que nos va a salir todo vale nos va a salir todo pero nos tiene que salir todo pero las skins no todo del evento porque todo el evento nos va a salir vale voy a que aparece ese grafiti que es muy guapo seguimos vale cositas duplicadas para variar me he calentado eh debería haber comprado 50 debería haber comprado 25 y me he calentado y he comprado 50 vale y encima nos regalaban 10 es decir hemos abierto 60 si en este puto evento no vamos a ser capaces de completarlo completo nunca mejor dicho completarlo completo con la mierda de la apertura yo ya que esta cuenta me la tienen gafada no no hay otra que esta puta cuenta tiene que estar gafada vale son 4 putas skins de mierda para 60 cajas loco 60 fucking cajas ok cosita ya repetida del propio evento eh ojo no lo que si voy a llegar es a a poder comprarme dos a seis mil de dinero de monedas pero no me interesa tío necesito que me salgan cosas tío que cojones ya todo duplicado tío todo duplicado ya tío la he liado la he liado comprando 50 eh la he liado haciendo una apertura de 60 loco la he liado porque ya todo esta duplicado vale venga tío la primera de zarya what the fuck ahí y pate carajo se viene gameplay con zarya tío se viene gameplay con zarya del tirón chaval guapísima tío primera una menos let's go let's go vale ya esta todo duplicado vamos a ir dando vida vale para ver si van saliendo las cajitas solo amarillo vale es lo único importante amarillo 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 oh esto es muy guapo tío y también esta duplicado pero solo amarillo vale vale casi todo casi todo repetido o duplicado porque es lógico es decir llevo jugando a otros juegos casi desde la beta y aun así no tengo muchos niveles porque como siempre juego solo no subo muchos niveles pero pero si es verdad que al final entre las aperturas de caja que he ido haciendo en el canal pues tengo casi todo tengo una mayoría de héroes o de personajes casi a full vamos a seguir abriendo no hay manera de que salga algo legendario chaval ábrete tío ábrete algo legendario primo vale ahhh tío no voy a equipar porque es muy guapo vale pero no no es del evento de este año no es del puto evento de este año tío no sale de legendaria tío no sale de nada loco porque cuantas cajas me quedan tío 30 todavía vamos de manera tío eh no quieren salir no quieren salir la legendaria ya tengo para comprar dos eh es decir aunque me salga una puedo completar el evento pero hombre si completo el evento sin comprar es mucho mejor comprar con dinero del juego me refiero porque ya me he gastado aquí una pasta curiosa en cajitas 25 cajas todavía eh nos quedan por salir 3 eh no quiere salir tío venga ábrete hombre ábrete joder no hay manera todo duplicado vamos os habéis fijado que todas las legendarias me están saliendo en la misma ubicación llevo 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 fijaros que paranoia llevo 4 legendarias y las 4 me han salido en la tercera posición de la de la izquierda o en la primera o en la segunda de la derecha no sé si es algo que me está pasando a mí o es aleatorio pero en esta en esta apertura de 40 cajas todas las legendarias me han salido en la tercera posición eh empezando justo debajo mía en la tercera posición tío voy a estar pendiente de eso pero es una paranoia me ha rayado ahora mismo muchísimo me ha rayado ahora mismo eso muchísimo y por cierto la legendaria de Ashen no varía ni para tomar por oscuro porque no era la de esta no era la de archivo vámonos que me salga fara o algo tío otra vez otra vez os habéis fijado otra vez que me han salido en la tercera posición tío ya que soy un paranoico de los números y de las historias pero todas me están saliendo aquí tío aquí encima joder venga equipate tío guapísima chaval ya solo me quedan dos dos que son fara una de las que más quería y rojo que es mi otro men tío es decir este evento tengo que conseguirlo todo tío este evento tengo que conseguirlo todo tío ya sea así o comprando las del tirón en cuanto acabe el evento así que venga tío venga loco vamos a darle vida hay que comprarla sí o sí espero que si me sale otra legendaria no sea en el tercer lugar porque si no me voy a volver ya maja la perdió eso que está pasando con el tercer lugar me tira un poco rayado eso ojo blizzard que estoy echando el ojo eh compadre espero que me salga una legendaria en otra ubicación que no sea la tercera eh vale estáis calentando está saliendo cositas de fara vamos no hay manera bro no hay manera vámonos ay tío que coraje no quedan poquitas cajas eh quedan poquitas cajas cuantas quedan este me encanta tío está duplicado pero no lo tenía puesto quedan nueve cajas eh nueve cajas y solo dos legendarias dos legendarias y dos legendarias que me quedan por abrir ocho cajas vale este rojo no tío quiero el rojo legendario no tío me cago en mi puta vida coño venga hombre seis putas cajas otra vez otra vez la puta legendaria en la tercera caja tío no sé que coño está pasando me podéis decir algo si a vosotros os pasa igual que en la puta tercera caja o siempre en la misma caja os salen las cosas me está rayando esto eh tío porque en este tercer lugar siempre no tío me está rayando tío me está rayando eso tío puta madre estoy rayado no no de manera de que salga tres cajas ok dos cajas ok bueno la última caja tío mmm me dio un milagro en verdad ok que bien pues se ha quedado buena tarde ¿no? se ha quedado buena tarde ah no que encima solo me han salido dos y no me han salido tres ¿verdad? que no me acordaba de las de yunkra claro y no me ha salido tampoco el gesto del gato what the fuck tío no me ha salido una mierda chaval no me ha salido una mierda tío tres mil por un gesto de mierda chaval no se cual comprarme tío me voy a comprar a fara tío pero las demás las voy a intentar desbloquear con el tiempo si no acabaré comprándola ¿vale? y no acabaré comprándola porque estas dos me las tengo que comprar si o si por supuesto las de milicia me las tengo que comprar así que nada gente vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado el vídeo es una apertura de cajas sin más y lo dicho si habéis llegado hasta aquí darle a like suscribiros y compartir para que pueda llegar a muchas personas que si no llegamos a 100 likes en este vídeo no voy a traer más apertura de Overwatch ¿vale? básicamente porque las cajas estas las pongo yo de mi bolsillo no me las está regalando Blizzard ni me las está regalando Overwatch ni me las está regalando nadie y si no lo apoyáis pues no hay más vídeos de apertura habrá vídeos de otra cosa y de abrupos por supuesto porque me encanta pero no de apertura así que nada muchísimas gracias a todos lo dicho nos vemos en los próximos vídeos adiós chau 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 Gracias.